señores estamos en las famosas visitando las famosas hamburguesas del visito comunica que se llaman eran fast food vamos para ordenar así conmigo, el menú lo ven a través del pollo ok es una marca de Rappi le lleva Rappi porque son marcas de Rappi ok, pero estas son las hamburguesas si estamos cambiando aquí ya, vamos voy a pedir a ver señores estamos en las hamburguesas del visito comunica hay que escanear el código para el menú voy a pedir de estos aquí vamos a pedir señores una combo fast food ¿de pollo la quieres o de qué? ¿eh? de carne fey ¿te encargo una combo fast food cheeseburger? ¿cuál es tu nombre? Camilo ¿eh? ¿pago con tarjeta? eso, le voy a pagar con tarjeta ¿sí es verdad? sí una fast food una fast food cheeseburger me traigo una ahora es el combo ¿no? combo fast food cheeseburger ya se está de acuerdo 1 de 3 combo fast food cheeseburger 2 de cebolla esto esto vale vale dale ¡Suscríbete! Fica% Ficaran 5 millones. Vamos a explore la pinza, come otra ¿Qué pasa,让? ¿Pero cuantas queda Luisito que me diga quién haces? Eh, bueno, solo está Esta que es Juárez y Coyoacán Bueno, por dirección del norte Hay otra por insurgentes, ¿no? Que está allá en Coyoacán ¿Listo? ¿Eh? Error de conexión Miren Sí Lo voy a volver a pasar, ¿ok? Ah, este Luisito que me diga que paga bien en internet No le está jalando su pillocón No le está jalando su pillocón ¡Hola! ¿Así? ¡Sí! ¡Ahora te le quedo para esta lista! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿También todo? Estamos aquí señores, en las Amorizas, Fast Food, la Lucita Comunica. Ahora vamos a estar en la casa. ¿Cuántas cocas son? ¿Cuántas cocas? A ver, vente Ahora las famosas hamburguesas de Luisito ¿De quién son las hamburguesas? ¿De quién son? Vamos a probar las papas Las papas están buenas Carne, pepinillo Echale aquí la que no quieren dañar a los niños ¿Cómo están? Buenas ¿Sí están buenas? ¿Les gustaron? Sí ¿Santi, cómo están? ¿Cómo están? Buenas 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 ¿Cómo tienes? Buenas 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 Y la de Bocer Chuga Sí Ay, la de Bocer Chuga La verdura aparte, señoras Vamos a echarle lechuguita ¿Tienen ahí más lechuga? Más temates que no se van a comer Sí Más temates que no se van a comer Sí Más temates Dámela como yo Más temate ¿Esta tu papá? Espérame, dámelo Sí Un chile también tengo A ver si cométalo tú voy a ver hay que echarle una mayonesa, ¿no? ¿no le echaste mayonesa? no ¿no quieres? ¿no abres? ¿vamos a echarle mayonesa? mamá, ábrame la botaza la mayonesa ¿cervilletas no le dan? no venían de eso ¿dame la siguiente? es mayonesa eso la cápsula vamos a ver ¿viste? ¿qué tal están? están muy buenas ¿verdad? ¿cómo vienen empaquetadas señores? fast food en esta cajita ya las probamos y están demasiado buenas están muy buenas ¿no abramos? Camilo ¿ya te la acabaste? ¿cómo está la hamburguesa? te hablo ¿te gustó la hamburguesa? ¿cómo está? ¿buena o muy buena? ¿buena? ¿buena o muy buena? ¿muy buena? ¡muy buena! siete vidas siete vidas no son suficientes para dejar de amar las hamburguesas muy buenas están buenas ¿verdad? sí están buenas las patitas aquí la verdad están buenas yo pensé que no iban a estar tan buenas y son tan buenas ¿viste a ver la vuelta? buenos amores buenos amores ¿viste acá? 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 y y y y y y no quiso, no quiso darle el último pedazo que quedaba a mi esposa, a mi vieja hermosa chula y bella, con calzón y hilo de tal ¿no se la quiere dar a tu mamá? no, la va a ser para llevar con tu hijo, pues dice, el combo, lleva el combo, para que te desayunas es lo que dejó mi hijo, y no quiere que mi mujer se lo coma, dice que se lo va a pedir para llevar, que se lo come a tu mamá no, no, ándele, ándele vámonos, 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 vámonos vámonos, 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 vámonos ahorita vemos hijo la mandura aquí la tiran, la te juntan así está los botes, así está vámonos y no lo voy a tocar, mira, mira, ahí se les pasa ay ay och